A ver, a ver, a ver, a ver, céntrate bien lo que me estás diciendo, ¿cómo que te estás llevando bien con ella? ¿Cómo que te estás llevando bien con Cami? Es que al principio dije, ah, va a ser muy molesta, me va a espiar, y encima sentía que me estaba espiando, pero, o sea, no, es tranquila, solamente así, es lo normal de un ser humano. Esparto, esparto, estamos hablando de Cami, todo el mundo conoce que ha hecho Cami, ¿verdad? O sea, Cami, Cami, la que intentó literalmente hacer de todo para que tú y yo también nos separemos y las locuras que hacía, no, 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 ¿cómo te puedes llevar bien con ella, loca? Ya sé lo que hizo, pero ¿y si cambió? A ver, ya, entonces también dices, antes tú estabas diciendo todo el rato de que Nick también hacía un montón de cosas malas y que yo me olvidé de lo que hacía Nick, y a ver, pues, a ver, ¿entonces Nick también cambió? No, él no cambió. Ay, yo no me acuerdo que hizo nada malo, tú eres el único que dice que se acuerda, entonces, ¿por qué Nick no cambió? Pero, es que, escúchame, si me hubiera, si Cami fuera mala, ya me hubiera hecho algo malo. Pues quizás esté esperando el momento adecuado para hacerte algo malo, o quizás no te haga algo malo a ti, quizás también me lo haga a mí, o ya te olvidaste cuando te fui infiel con tu mejor amigo en ese entonces. Y con el otro también, ¿con cuánto está hecho? Con, no sé, hasta con, con Lucas. Ya ves, ¿cómo? Con Lucas, de verdad. Oye, ¿sacamos a Lucas de la cárcel? Creo que no, ay, pobre Lucas, yo creo que va a pasar toda la vida ahí en la cárcel. Oye, pero ya, a ver, es en serio, yo estoy segurísima que Cami está tramando algo, porque Cami es mala, en cambio Nick no. No, ni tú dices que Nick ha hecho un montón de cosas malas, y yo no recuerdo, lo único que recuerdo es que es una persona muy bonita conmigo. No, no es bonito, pero ya te digo, o sea, no confío en Cami, porque ya sé lo que ha hecho antes, pero es que últimamente se ha comportado normal, se acaba de dormir. A ver, pero es que, es que yo no entiendo, yo no creo que haya cambiado, o sea, a ver, hablando de eso, de cambiar, ¿por qué estabas espiándome el día de ayer? Y, bueno, ayer no, antes de ayer, en mi cita con Nick. No, estaba trabajando, no sé de qué estás hablando. Ah, bueno, pero, ¡eh, eh, eh, Spartan! Ay, bueno, ya se fue. Para esas cosas sí es vivo, para esas cosas sí es vivo, se dieron cuenta. Pero, a ver, yo no creo de verdad que Cami esté haciendo las cosas bien o así, o como él creo, como Spartan cree que sean, o sea, es Cami. Cami ha hecho un montón de cosas malas, y Nick no ha hecho nada malo, porque, bueno, Spartan me dice, Ay, recuerda, recuerda que hacía cosas malas, pero es que yo no recuerdo nada, yo lo único que tengo son sueños o pesadillas, en donde, en donde se me aparece como un niño, un niño de nudo con unas, unos calzones y unas flechas y pum, pero, pero no lo vi con quien sea, porque yo nunca he visto a alguien así, y lo de Nick, pues no recuerdo nada. Ay, mi pute está abierta. No recuerdo nada, sinceramente, y él lo único que recuerdo es de Spartan, así que, ¿cómo le puedo creer si es que Spartan odia a Nick? Que entonces puede ser que quizás sea algo en contra de él, y no, a Cami, a Cami si no le quiero nada. Cami, ¿sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? No, no, yo no permito que Spartan esté llevándose bien con Cami, no permito que Spartan esté llevando bien con Cami, así que yo voy a ir a la casa de Spartan y voy a vigilarlos, y voy a ver qué están haciendo, porque no me parece normal este comportamiento de Cami, yo siento que Cami está trabando algo, y yo lo voy a descubrir, porque no voy a dejar que a mi mejor amigo le haga nada, y menos a esa niña tonta, que lo único que hace son cosas mal. Oye, ¿por aquí no está Spartan saltando? Ay, se debe haber metido. A ver, vamos a ver, entramos por aquí en su casa, vamos a ir con mucho cuidado, para que no nos vea, y los veo, ¿por dónde están? Cami, Cami, los escucho, los escucho. Cami, miren, ¿has hecho las compras? ¿En serio tú? Ay, miren, ahí está, ahí está. ¿Has comprado todas las... Oh, a ver. ¿Has comprado todos? Sí, he comprado muchas cosas. Espero que te gusten, porque traje el chocolate favorito que a ti te gusta. Interesante, ¿eh? Oye, pero, ¿de dónde sacó el dinero? Oh, este, eh, me lo dio tu papá, eh, Raptor. No, bueno, ¿cuántas confiando? Oye, ¿cómo convenciste para que vengas a vivir aquí, eh? Pues es una historia muy larga. Lo que pasa es que, eh, a ver, mi papá tenía problemas, y pues yo le dije, yo le dije a, yo le dije a, este, a tu papá, es que, este, que yo era mejor amiga tuya y, y pues al final me trajo aquí contigo. ¿Qué te parece? Interesante, interesante. Oye, eh, escúchame, ven, 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 ven para aquí. Ay, casi me ve, casi me ve, esparto. Ay, ven para aquí. Ay, ay, como que te cuesta, eh. Ay, mira, quiero que... Quédate aquí, Cami, quédate aquí, Cami, mientras bajo algunas cositas voy eligiendo una película para ver. Ay, van a ver una película, pero ¿por qué van a ver una película? ¿Y por qué Cami le está comprando chocolate a Spartor? ¿Y cómo sabe cuál es su chocolate favorito? Esto no es normal. Esto no, 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 no es normal. Es que Cami está planeando algo, es que le va a meter algo al chocolate. Una poción o algo, no puede ser normal. Es que mírala, mírala, y está todo tranquilo con Spartor ahí. Ay, que no... Ya bajé, ya bajé, Cami. Todas mi galleta. Ay, este, muchas gracias. Eh, eh, ¿me invitas un poco de tu galleta? Sí, 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 toma, toma. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ven, 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 Cami. Van a ver una película y juntos, no puede ser posible. Es que te vayan a ver una película y juntos. Cami, ¿vienes? Sí, 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 tú, yo, a mí me gusta verlo de aquí. De hecho, acompáñame aquí al lado, por favor. Vale, vale, yo me quedo aquí sentado, a tu costado. No puede ser posible, chicos, no puede ser posible, están ahí juntos, miren que están están juntos hablando desde cuando Spartor se lleva tan bien con Cami. Pero voy a darme la vuelta y lo voy a ver desde el otro lado. Esto no es posible, no puede ser que se estén llevando tan bien. Es una tontería, esto es una tontería. Miren, por acá lo voy a ver. Lo voy a ver con ese. Oye, Cami, qué buena película has elegido, ¿eh? Mira, se están riendo, se están riendo. Están juntos viendo esa película y es tan imposible. Está, está. Qué buena película, ¿y quién te recomienda esa película, eh? Creo que yo no la tenía, también la has comprado. Oh, es que esa película yo sabía que te iba a gustar. Entonces, por eso, por eso la puse más que nada. Interesante. Oye, pero ahí ven unas películas románticas, ¿para qué? Oh, es que me gustan las películas de género romántico y sabía que te iban a gustar. Entonces, las compré para verlas tú y yo, ¿qué te parece? Pues, no estaría nada mal, ¿eh? A ver, ahorita voy a poner la película. Chicos, no puedo creerlo, van a ver una película romántica. ¿Por qué están viendo una película romántica? No puede ser, Camis, fue súper mala con él todo este momento. Y ahorita me lo estoy viendo. Estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Y la verdad es que si llego enojada, voy a entrar y sacarse y le voy a pegar. Le voy a pegar. Bueno, Camis. Ya que no te puedes sentar. Me voy a sentar a tu costadito, ¿no? Está bien, sí, es que si te das cuenta estoy volando en este momento. Mira, a ver si te enseño. Estoy meditando. Muchas gracias. Yo te empujo, tranqui. Muchas gracias. Tú tranquila, yo nerviosa. Es el show que últimamente estoy haciendo. Pero no pasa nada. Bueno, mira, la película te voy a explicar de qué trata. Trata de un amor imposible. De que la vecina se enamora de su vecino. Y al final la mejor amiga no los deja estar juntos. Pero al final termina la vecina viviendo en la casa de ese vecino. Por circunstancias de la vida. Y termina arrebatándole el mejor amigo a esa chica que era su mejor amiga. Y terminan juntos para siempre y felices. ¿Qué te parece? Esa película me han hecho reales, ¿verdad? Está interesante. Hay que verlo. Pero... Sí, sí, sí. ¿Por qué tan lejos aquí? Ah, este... ¿Por qué tan juntos? ¿Te gusta que esté junto a ti? No sé a ti. ¿Te gusta? Esa pregunta me sonroja. No sé qué responderte. Ah, pues. Como no te puedes sentar, acabo de estar aquí. Te he costado. Chicos. Esto de verdad, sinceramente me está molestando. Y ahora, ¿por qué tiene asiento español la Cami? ¿Desde cuándo tiene asiento español? ¿Qué está pasando? Y... Me va a ver, me va a ver. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Sabes qué, chicos? Yo ya no aguanto esto. Voy a entrar y voy a interferir. Porque está lavando en el cerebro a Esparto. Espérate. Voy a verlos última vez. A ver qué dice. A ver qué dice. Si dice algo malo de dentro. Ay, me hago con mi propia tristeza por esta película. Tranquilo, tranquilo. Oye, este... Una pregunta. Dime. Yo creo que ahorita tendrías que ir a ver a Mora, ¿verdad? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿A ver a Mora? Sí, sí, sí. Pero, pero pasa... Pero estamos... Pero escúchame. En vez de ir a ver a Mora, ¿por qué no te quedas mejor cuidándome a mí? Que me siento muy mal. Creo que me está dando fiebre y me está doliendo todo el cuerpo. Sí, sí. ¿Te sientes mal? Sí, sí, sí. A ver, te doy una silla. Acuérdate ahí. Acuérdate ahí. Está haciendo que no vaya a verme mintiéndole que se siente mal. Esta niña no se siente mal. ¿Verdad que no? Entonces, voy a entrar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Deténgase ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo le vas a creer a esta tonta? ¿No ves? O sea, no te das cuenta que te está... Que se siente mal. ¿Para que no vengas a verme a mí? Pero se siente mal. ¿Quién fingiría sentirse mal? Ella fingió quererte y se fue con tu mejor amigo. Y hizo más cosas. ¿No te acuerdas ya lo que estás haciendo? ¿De verdad cómo te dejas revolver la cabeza por alguien así? Eres una tonta. Deja a mi mejor amigo en paz. Estás... Estás paranoica. La única que queda como tonta aquí eres tú. ¿Verdad, Spartor? Dile que es una tonta. Él nunca me va a decir que soy una tonta porque es mi mejor amigo. Tú eres una tonta. ¿Sabes qué, Spartor? Ven aquí. Tenemos que hablar seriamente. Quédate tú allí. Vete, Spartor. Vamos a hablar seriamente. Y ustedes también díganle en los comentarios que abra los ojos a ese niño que... Dios mío, siempre haciendo las cosas mal. ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! A ver tú. Que me metas. ¡No! Ven para aquí. Ay, decidete pues. Tenemos que hablar seriamente. Porque esto no puede ser posible. Esa niña es la que te hizo la vida imposible a ti y a mí por mucho tiempo. ¿Ok? Así que chicos, díganle en los comentarios todo lo que hay. Y todo para que se dé cuenta que el error que está cometiendo. Porque le están lavando el cerebro. O sea, no puede ser posible. Dejen su like y suscríbanse. Para ver qué hacemos con Spartor y que abra los ojos otra vez. Pero nada, eres un tonto.